A ver, en un minuto vamos a ir con... ¡Gracias muchachos! Ah, ¿qué tal? Recién acabo de llegar de Santa Cruz. Fuimos haciendo dedo con Mercedes Ninsi, porque hay un recorte absoluto. Bueno, paramos una sola vez en Choele Choele, pero no viene al caso de eso. Fuimos a investigar realmente cuál es la causa que... ¿Randal López y Mercedes Ninsi juntos? Sí, en una misma causa. Como el fin de la grieta. El fin de la grieta, absolutamente. Y el principio de algo absolutamente nuevo. Hemos descubierto realmente cuál era el faltante, cuál es la causa que pesa sobre Julio De Vido. Ajá. Es la causa... ¿Cómo se llama la causa? Río Turbio. Bueno, eso es absolutamente falso. ¡No! Es la causa estalactitas y estalagmitas. De los creadores de... Se robaron 400 ballenas. Llega... Se robaron las estalactitas y las estalagmitas. Lo hemos descubierto con Mercedes, estaba espantada. Bueno, se arrancó, no viene al caso. Qué bueno que comparta el crédito con Mercedes. Sí, ella no tenía más en su celular. Nos estuvimos llamando para ver cuál era la investigación. Y finalmente hemos notado que Julio De Vido es el responsable del faltante de estalactitas y la calle lo sabe. ¿Por qué está preso Julio De Vido? Cuéntele la causa puntual por la que está preso Julio De Vido. Y aparentemente por todos los actos de corrupción. ¿Cuál es el nombre de la causa del gas? Escalactitas. Escalactitas. Sí. ¿Cuál es la causa que pesa sobre Julio De Vido? La causa de escalastitas. ¡Branda! ¡A comer! ¡No! 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 Julio De Vido es exactamente igual que todo el resto de los que nos han robado el país. Corta, un segundo. Necesitamos que diga, la causa se llama estalactitas y estalagmitas por la que está preso. Era como si fuera el banco de Cristina. ¿No? Eso es lo de la causa estalactitas-estalagmitas. Exacto. Mira, le hablo mucho de cosas de historia. Historia pero del lado centro-derecho. Julio De Vido está preso por los robos y los negociados con vialidad nacional. ¿Cómo es el nombre de la causa? Escalatitas. ¿Podría explicarle a la comunidad internacional cuál es el nombre de la causa que pesa sobre Julio De Vido? Escalatitas. La de Stalin, la de Hitler, la de Franco. Que solucionan los problemas que presentaron las democracias. Sí, tampoco son perfecciones. Hace algunos días se reveló que durante los primeros dos años de gobierno kirchnerista, Cristina habría tomado deuda por 300 mil millones de dólares y no se explica para qué se utilizaron. ¿Qué le parece esto? Corrupción pura. Randall, era con Macri eso. Es en este gobierno. Ah, es deuda de este gobierno. Sí. Vamos, puede decir que es para subsanar la pesaderencia. ¿Puede decir eso? ¿Por qué Mauricio Macri habría tomado deuda por 300 mil millones de dólares? Y puede ser por lo que heredó, por la pesada herencia que tiene. Este gobierno está tomando más deuda. Va a tomar deuda para poder... Para no tener deuda. Exactamente. Si ustedes vieron el programa de la nata el domingo... Sí, por supuesto. ...se reveló que Cristina Kirchner durante los primeros dos años de gobierno habría tomado deuda externa por 300 mil millones de dólares sin explicar para qué se han utilizado. ¿Qué le parece? ¿No te imaginás para qué se utilizó? ¿Para qué? No sé, me imagino que para sostener todo este desastre... Para... Que la aplaudan. Fue en el gobierno de Macri, eso. Ahora. Ah, es deuda del Macri. Ah, ok. 2015. Bien, corta. Vamos de nuevo con la pregunta. ¿Por qué Mauricio Macri tomó deuda por 300 mil millones de dólares? Yo me imagino que será para poder gestionar el desastre. Bien, esto realmente es una investigación muy escandalosa. Otra de las cosas que también hemos logrado develar es que durante 2007 se tomaron deuda por 300 mil millones de dólares. ¿Ese que no? Absolutamente sí. No, bueno. 300 mil millones de dólares en deuda y como sabemos, el gobierno anterior se caracterizaba por lo que los ingleses denominan el robo groncho, digamos, ¿verdad? Robo en bolsos. Haciendo el cálculo, se lo han encontrado al señor López con 9 millones de dólares en 3 bolsos y una valija. Hemos hecho, porque se nos cantó las tetas, digamos, el equivalente de que una valija equivale a 4 bolsos. Entonces, son 9 millones de dólares en 7 bolsos. 300 mil millones de dólares entran en 233 mil, 333 bolsos. No alcanzan los bolsos en la Argentina para lo que se están robando, básicamente. Bueno, pongamos una fábrica de bolsos. Hay que ponerse una fábrica de bolsos. Exactamente. Bueno, es excelente. Mire cómo lo mira Barbisky, que ya tiene miedo que le saque el puesto por las investigaciones que está haciendo. Y bueno, es uno de los próximos objetivos. Gracias. 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 Gracias.